¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Notitlán. Mi nombre es Jake y tú estás en el lugar de la noticia. Notitlán Patrulla en el Distrito Federal, deja sin vida a un ciclista. Crece el número de migrantes centroamericanos que son menores de edad. Se celebra la marcha gay en México. ¿Y los deportes? Bueno, ya lo saben, ¿no? O les digo, comenzamos. El pasado 28 de junio se celebró en Reforma la marcha en favor de la comunidad LGBTTTI, mejor conocida como la marcha lésbico-gay. Cientos de mexicanos salieron a las calles a poner en manifiesto que México es un país con libertad de expresión y orientación sexual. Que vivimos en un país donde cada mexicano es libre de elegir y practicar sus preferencias sexuales y la manera en que expresa las mismas. La situación aquí es que a pesar de que en muchos sectores de la población existe apertura hasta cierto punto, existen otros sectores en la sociedad que no tienen dicha apertura. Pues es bien sabido que hoy día se siguen presentando casos de discriminación hacia la población homosexual en empresas, escuelas y sitios públicos. Este dato es confirmado por la encuesta en discriminación de la Ciudad de México en 2013, misma que apunta que el 89.3% de los encuestados señalaron que en el Distrito Federal se siguen presentando casos de discriminación. Lo que sí es un hecho es que en México hemos avanzado mucho en el tema de la aceptación a la diversidad sexual, cosa que no podemos decir de países como Uganda, Camerún, Rusia, Irán, Árabe Saudita, Yemen, Somalia, Mauritania, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos por mencionar algunos. Países que en pleno siglo XXI se rigen bajo leyes que castigan y discriminan a la población homosexual. Y en algunos casos el castigo llega hasta la pena de muerte. En Otitlán les mandamos un saludo a toda la comunidad homosexual del país y les pedimos que no dejen de alzar la voz en defensa de sus derechos. Aumenta el consumo de drogas sintéticas en el mundo. Señala la ONU en un comunicado que la producción de anfetaminas ha aumentado y con ella el consumo. Por esta razón se teme que las anfetaminas desplacen a la cannabis como la droga más consumida en el mundo. Para que se den una idea de la magnitud de la situación, en 2012 se conocían cerca de 251 drogas de diseño distintas, cifra que aumentó para 2013 a 348, de las cuales solo se prohíben y controlan 243 de ellas. Este mercado de drogas generó el año pasado 183 mil muertes por el consumo de las mismas. Luego de hacer declaraciones que ponían en manifiesto el tomar la ciudad capital de Morelia, en protesta porque el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, no los ha escuchado, José Manuel Mireles, líder de las nombradas autodefensas que operan en dicha entidad, fue detenido por los cargos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. En los próximos días se decidirá su situación jurídica. En vísperas de la jornada electoral de Nayarit, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió a los nayaritas que ejerzan su derecho al voto y no se dejen intimidar. En un evento ante cerca de 5 mil simpatizantes en Tepic, Madero exhortó al voto en favor de la alianza Juntos Ganamos Todos y de Polo Domínguez, candidato a la presidencia municipal en Tepic. En dicha jornada electoral están en juego 30 diputaciones y 20 alcaldías. 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por policías en el Poblado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero. 19 años después, hace unos días, diferentes organizaciones social campesinas marcharon del Poblado de Aguas Blancas hasta el lugar en donde se encuentra la placa que guarda memoria de los 17 campesinos asesinados en 1995. 28 de junio de 2014, el pueblo mexicano sigue pidiendo justicia. Una patrulla que circulaba a exceso de velocidad por avenida Fraiser Bando Teresa de Mier, casi llegando al cruce con circunvalación, arrolla y deja sin vida a un ciclista. La conductora de la patrulla era la policía Brenda Magali, quien quedó a disposición del Ministerio Público para enfrentar su responsabilidad. Comerciantes del mercado de Sonora, quienes presenciaron el incidente, impidieron que los uniformados huyeran del lugar. Momentos después del suceso, decenas de granaderos, cuerpos policíacos, peritos y agentes del Ministerio Público arribaron al lugar para proteger a la conductora de la patrulla y hacer el levantamiento del cuerpo. El Instituto Nacional de Migración, en voz de su delegado en Chiapas, el licenciado Alegría Orantes, declaró que de cada 100 migrantes centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos, 35 son niños y 14 de ellos son menores de 12 años. En Otitlán, de verdad lamentamos que en Centroamérica no existan oportunidades para los pobladores y que esto los orille a mandar a sus niños a buscar las oportunidades en otros países. Solo esperamos que esta sea una alerta para las autoridades mexicanas, pues no nos gustaría que nuestros niños de Zacatecas o el Estado de México se conviertan en un futuro en parte de esta estadística. Varias personas lesionadas y algunos empleados detenidos fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre manifestantes en pro de los derechos de los animales y empleados del circo Aurelio Ataide en Aguascalientes. Entre los manifestantes se encontraban representantes del Partido Verde Ecologista de la entidad quienes lideraban una protesta pacífica, cuando fueron agredidos por personal de seguridad y el propio dueño del circo. Entre los agredidos se encontraba Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, diputado local y presidente del Partido Verde Ecologista de Aguascalientes. El diputado Gutiérrez interpuso una querella por amenazas en contra de Aurelio Ataide, propietario del circo. Regresamos. La selección mexicana de fútbol es eliminada en octavos de final por Holanda. Gracias a un clavado que ni Fernando Platas, a un árbitro más ciego que un topo y a una FIFA que no es capaz de hacer valer las reglas del juego, la selección mexicana, a pesar de hacer un buen esfuerzo, sigue sin conseguir el tan esperado quinto partido. Pues qué les digo, nos vamos a tener que esperar otros cuatro años. Mientras eso pasa, para la FIFA, para Robben y para el árbitro... En temas relacionados, la aerolínea holandesa KLM publica desde su cuenta de Twitter. Esta publicación hace referencia a la eliminación de la selección mexicana del Mundial Brasil 2014. El actor mexicano Gael García responde... Está bien, tampoco hay que hacer tanto drama por este asunto, y mucho menos sentirnos ofendidos. Los mexicanos le gritamos puto a todo mundo en los estadios. Los de KLM, por lo menos nos dijeron amigos. Eso fue todo por esta semana. No te olvides suscribirte a nuestro canal, darle pulgada arriba al video y compartir. Yo te veo la siguiente. Mientras tanto, recuerda, la vida es muy corta para que la vivas en la penumbra. Por eso, infórmate.